En Maipú fue que Chile te hizo su madre, creció bajo tus ojos, allá va, allá va, Virgen del Carmel. Creció bajo tus ojos, allá va, allá va, Virgen del Carmel. Muy feliz miércoles y en este día recordamos a Nuestra Señora de los Dolores, por eso junto a la imagen de la Virgen que nos acompaña haremos la meditación y leemos el Evangelio de hoy tomado en San Juan en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás. Al ver a la madre y al discípulo que tanto amaba le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. En este día recordamos a María que acompaña a Jesús ahí en la cruz. Es la mujer que asume también los dolores de la pasión acompañando a su hijo. Por eso la Virgen de los Dolores nos recuerda también esa interesa que ella tiene para asumir en esta historia todo lo que involucraba también el sufrimiento. En Nuestra Señora de los Dolores vemos reflejado también la imagen de la mujer y esta mujer madre del Redentor que no escatima en nada sino que acompaña y acompaña ahí diciéndole a Dios hágase en mí tu palabra. Es la mujer que está junto a la cruz de pie aun cuando en su corazón probablemente esté sufriendo. Dice la antigua secuencia de este día la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras su hijo pendía cuya alma triste y llorosa traspasada y dolorosa fiero cuchillo tenía o cuán triste y afligida estaba la madre herida de tantos tormentos llena cuando triste contemplaba y dolorosa miraba el hijo amado la pena y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor y quién no se entristeciera madre piadosa si os viera sujeta tanto rigor por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Amén. Hoy día queremos sobre todo pedirle a María que nos dé la fortaleza del corazón, del alma para poder también nosotros avanzar y que cuando nos toque también estar junto a la cruz sea ella ejemplo de valentía, de entereza, de entrega y de generosidad para poder también nosotros avanzar. ¿Cuántas veces tendremos que acompañar a hermanos que sufren así como ella acompañó a Jesús? Si a lo mejor me toca acompañar a un enfermo, me toca acompañar a alguien que le está pasando mal pidámosle a María que nos dé ese estar de pie para poder sostener, para poder animar y que no perdamos nunca la luz de la esperanza en el corazón porque ella en medio de la cruz, como dice el Papa Juan Pablo II en una homilía cuando todas las luces se apagaron en el Calvario la única que permaneció encendida fue la luz de la fe de María que esperó con ansia el día de la resurrección que ella nos ayude a esperar sobre todos los momentos difíciles y saber que Dios nunca se olvida y que permanece con nosotros que tengan un feliz miércoles y que la Madre de Dios les acompañe quechnittas esos cuáles para ustedes o de la escobar ni que fotografía que angels dejar enuna ni que 160 por la escobar muy